Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno Te seguiré a donde vayas Jesús les respondió Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él respondió Déjame primero ir a enterrar a mi padre Le contestó Deja que los muertos entierren a sus muertos Tú vete a anunciar el reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó El que echa la mano al arado y sigue mirando atrás No vale para el reino de Dios Palabra del Señor No vale para el reino de Dios No vale para el reino de Dios